Te doy la bienvenida a tu canal La Bruja Zafiro, curaciones, limpiezas espirituales, protecciones, sanaciones, limpias a distancia, consultas de tarot y de cartas, rituales de amor, abre caminos. Quédate en este espacio mágico a disfrutar con La Bruja Zafiro. Hola amigos, aquí La Bruja Zafiro con ustedes trayéndoles una forma muy fácil, muy pero muy fácil y también económica de romper con todas las cochinadas que nuestros enemigos muchas veces nos envían. Y muchas veces la gente no tiene dinero para pagar a un profesional y necesita algo práctico, fácil, rápido y efectivo. Y este es un ritual que yo les traigo, es el ritual con la oración. El ritual lleva de efectividad y de importancia un 50% amigos y la oración lleva otro 50%. Así que esto en 50 y 50 hacemos que sea un 100 completamente, por eso es muy importante que ustedes consigan lo que van a necesitar, que son muy pocas cosas. Y que la oración la escriban al pie de la letra, con su puño y letra, o sea la escriban. Vayan pausando el video, si yo voy muy rápido. Y este, la hagan, o sea tienen que hacer la oración con esto para que les resulte tal cual. Yo aquí tengo una veladora del justo juez, como ustedes pueden ver en pantalla. Mis nuevos números a donde pueden contactarme, este y este. Bueno, vamos a seguir con esto. Lo único que necesitas es una veladora, el justo juez. Puede ser negra, puede ser blanca, puede ser roja. Yo en lo personal, trabajo mucho con el negro cuando voy a romper una brujería, para que sea más fuerte aún. Yo aquí tengo un perfume, tú puedes utilizar tu perfume o alcohol de farmacia. Y si tienes precipitado negro, aquí tengo yo precipitado negro. A ver si pueden ustedes ver, chéquenle. Miren, espero que, aquí está. Precipitado es negro, ¿sí? Aquí se alcanza a ver. Es color negro, es un polvito que es para potencializar nuestros rituales, nuestras velas, ¿verdad? Entonces, si tienes precipitado negro, adelante, úsalo. Y si no lo tienes, no importa. Con que tengas solamente tu veladora del justo juez, pues, tu perfume. Con eso es más que suficiente. ¿Qué vamos a hacer? Si no hay perfume o no usas perfume, pues, usa, usa alcohol, ¿verdad? Alcohol de farmacia. Esto es para limpiar la vela, limpiar las energías negativas por las que ha pasado. Porque esto ha pasado por muchas energías, por muchas manos. Y no sabemos qué tipos de energías tengan esas personas que lo tocaron antes de que tú compraras esta vela. Una vez que ya lo limpiaste, le vas a poner tu nombre alrededor, aquí en la acera. Todo alrededor le vas a poner con un palillo de dientes o con un lápiz nuevo. Le pones aquí tu nombre completo. O sea, tu nombre y tu apellido alrededor de la vela. Y ya que hiciste esto, le vas a poner un poquito de precipitado. Yo ahorita lo voy a hacer. Si no tienes este, no importa, hazlo con esto nada más. Limpias tu vela, pones el nombre. Te limpias con esta vela, te vas a limpiar todo el cuerpo, ¿eh? Con esta veladora. Bien, 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 todo, todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Todo el cuerpo. Sin hacerlo a la carrera, hay que hacerlo, darle su espacio, su respeto, su concentración. Pidiendo que todo lo malo se vaya por medio de este ritual, mientras te estás limpiando. Y ya que te hayas limpiado, entonces ya la enciendes y te pones a hacer la siguiente oración. La escribes y la recitas. Voy a hacerlo. Ya me limpié y también ya escribí aquí en la parte de la acera. Aquí en la parte de la acera también ya escribí mi nombre. Oración muy antigua y poderosa para romper toda clase de brujerías, magias negras, toda clase de pactos, todo tipo de daño, todo tipo de enfermedad causada por brujería. Todo tipo de estancamiento, cierre de camino, destrucción, todo, todo, todo lo malo que vaya directo hacia nosotros con esta oración antigua, la vamos a romper definitivamente, pero necesitamos toda la fe del mundo antes de hacerla. La oración dice así. Mediante un espíritu perturbador que salga fuera, mediante un espíritu incubo o sucubo que salga fuera, mediante un espíritu de ceguera que salga fuera, mediante un espíritu resistente que salga fuera, mediante un espíritu disfrazado de luz que salga fuera, mediante un espíritu de pobreza que salga fuera. en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre preciosa y redentora que salgan fuera a la orden dada por las palabras ya mencionadas a la orden dada por Dios Padre, por Dios Hijo y Espíritu Santo que sean llevados y encadenados por el poder del ángel Rafael que defendió a Tobías, me defienda a mí, menciona tu nombre por la gran misericordia de Dios que tanto amado al mundo que entregó a su único Hijo para nuestra salvación sean echados fuera de aquí todo demonio, todo espíritu de mal y de pobreza fuera en el nombre poderoso de Jesucristo fuera, 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 fuera de aquí, fuera de mí, fuera, amén así sea, rompo y anulo todo pacto hecho con dioses falsos y demonios a través de la práctica oculta y cualquier brujería en mi contra rompo y anulo todo casamiento espiritual que pudiera permitir a un incubo o sucubo atacar mi vida y todo pecado de bestialismo, amén yo di tu nombre completo, tengo un pacto con Dios a través de la sangre de Jesús estoy unido al Señor y soy un espíritu con Él pertenezco al reino de Dios por mi bautismo y soy su amado Hijo por eso mismo hoy renuevo mi pacto con Dios a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo yo di tu nombre quiero obedecer su ley grabada no en piedra sino en mi corazón Él me sustenta para obedecerlo con amor por eso ahora mismo me divorcio de todos los demonios que pudieran tener algún derecho legal sobre mi vida mediante cualquier pacto ancestral o pecado por desobedecer los mandamientos y mandatos del Señor Dios Padre amado y toda rebeldía de pecado en mí y espíritu de rebeldía y soberbia los sato y amordazo los echo fuera de mi vida fuera de mí y de mi familia y fuera de mis pertenencias y ordeno en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor y Salvador que todo espíritu del mal no pueda comunicarse entre sí que se pare y detenga definitivamente su maquinación su ardid, sus planes en contra mí o de mi familia y todos los que me rodean queda sin poder Satanás y nulificado de hacerme daño a mí y a mi familia porque el brazo poderoso de mi Señor Jesús es fuerte queda sin poder Satanás y nulificado de hacerme daño a mí y a mi familia porque el brazo poderoso de mi Señor Jesús es fuerte y lo declaro así porque soy un hijo de Dios hermano de Jesús y coheredero con Él soy heredero del cielo, del reino y de toda potestad en la virtud del amor de Dios su espíritu fluye en mi alma y corazón y corre como ríos de agua viva oh mi Dios por eso que caiga temblor y espanto sobre mis enemigos por la grandeza de tu brazo poderoso hasta que yo haya pasado favoreceme y que tu diestra me haga poseedor de la tierra quebranta al demonio y dispersa a mis enemigos con tu brazo fuerte y poderoso que tu mano me establezca y tu brazo me fortalezca que tu diestra y tu santo brazo me den la victoria haz ver el descenso de tu brazo con llama de fuego consumidor en contra de mis enemigos pongo mi esperanza en tu brazo despiértate despiértate vístete de poder oh brazo de Dios despiértate como en el tiempo antiguo corta al demonio y hiere al dragón desnuda tu santo brazo ante mis ojos desnuda tu santo brazo ante mis ojos de todas las naciones y que toda carne vea tu salvación haz proezas con tu brazo esparce a los soberbios revelame tu brazo para que conozca tu fuerza y tu poder que el poder de mis manos que el poder de tus manos se derrame en mi vida sello con la sangre de Jesucristo mi señor y salvador esta oración en mi interior mente, cerebro, células, pensamiento, imaginación, voluntad, entendimiento memoria, alma y en todo mi ser mi cuerpo de cabeza a pies y en toda mi familia aquí menciona los nombres de los familiares que quieres mencionar para limpiarlos y protegerlos a cada uno de ellos los sello los bendigo hecho está amén amén y amén 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 amén